Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, llegó el momento de continuar viaje, llegó el momento, a pesar de que no es muy temprano, pero vamos a arrancar igual y vamos a dejar el pueblo de Hipólito Yrigoyen en la provincia de Salta para ir en dirección a Formosa. Lo hicimos a través de la ruta 50, luego la ruta 34, que es esta que estamos transitando en este momento, después vamos a ir por la ruta 81, ya para ingresar por el oeste de la provincia de Formosa. Ahí nomás a 10 kilómetros, cuando dejamos la localidad de Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Pichanal, nos encontramos con un corte de ruta donde pobladores de algunos barrios reclamaban tener agua en sus barrios, bueno, y ojalá lo logren. Acá, antes de llegar también a la localidad de embarcación, hay otro corte muy importante con una fila larguísima de camiones, y bueno, por suerte pude pasar sin problemas, pero acá no sé bien cuál era la necesidad de ese reclamo, o la necesidad que originó ese reclamo. Bueno, ya estamos en la localidad de embarcación, acá aproveché para desayunar, cargar combustible, y continuamos viaje por la ruta número 34. Te cuento que Embarcación es una ciudad del departamento José de San Martín, general José de San Martín, en la provincia de Salta, sobre la ruta 34, y fue fundada en el año 1911. El gentilicio de este lugar es un poco difícil de pronunciar, y es Embarcaciónense. Embarcación es una muy importante ciudad, con una muy buena cantidad de habitantes, que supera las 40.000 personas, y también su desarrollo estuvo basado en la presencia del ferrocarril. El nombre Embarcación se debe a que en este lugar existía un viejo embarcadero sobre el río Bermejo, que cruzaba gente y mercaderías de un lado a otro. Se llamaba Embarcadero Viejo, y bueno, por eso le pusieron Embarcación a la ciudad. Las tierras fértiles de la zona, de toda la zona esta, garantizan una excelente producción agrícola, de hortalizas, por sobre todas las cosas, y también el cultivo extensivo de soja, poroto y maní. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy dejamos, como ya les mostré, la localidad de Hipólito y Yrigoyen, pasamos por Pichanal, Embarcación, así que bueno, salimos por la ruta 50, después agarramos la ruta 34, que es esta que estamos recorriendo ahora, y acá, muy cerquita, parece que está el cruce con la ruta 81, que es la que nos va a llevar para el lado de Formosa. No sé bien hasta qué lugar de Formosa vamos a llegar hoy, pero bueno, seguramente haremos alguna parada en algún pueblo, en alguna ciudad que nos quede ahí en el camino. La ruta hasta ahora es espectacular, lo único que había dos cortes de ruta, uno en la rotonda de Pichanal. No tuve problemas en ninguno de los dos, pude pasar, así que me dejaron pasar muy amablemente, estaban haciendo un reclamo ahí en Pichanal por el tema de que falta agua en los barrios, así que bueno, ojalá que logren lo que están buscando, logren su cometido con el corte ese. El día está bastante nublado, ojalá que no llueva, pero bueno, está muy lindo para viajar, la temperatura está súper agradable, así que vamos a seguir viaje ahora, y ya en algunos pocos kilómetros más, por la 81 ya vamos a ingresar a la provincia de Formosa. Ahora sí, ya comenzamos a transitar la ruta nacional 81 en dirección oeste-este, es decir, desde la provincia de Salta hacia la zona de Formosa. Estaba mirando recién todo el paisaje que nos rodea, y qué linda que es la diversidad de paisajes, porque un par de meses estuve entre las montañas, y bueno, casi desde el mes de noviembre, que vengo subiendo por Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Y lo que he disfrutado tanta montaña, la verdad no te puedo explicar. Y ahora comenzar a ver toda esta llanura, más campos, más extensión, y poder divisar el horizonte es realmente maravilloso. La naturaleza nos llena de satisfacciones, y hay que aprovecharlas porque solo contamos con una vida, y los momentos, te puedo asegurar, que no se repiten. Los momentos que hoy vivimos son irrepetibles, vendrán otros, pero estos ya no los recuperamos. Este cartel nos está indicando que estamos a 192 kilómetros de la localidad de Ingeniero Juárez, que es donde seguramente nos iremos a quedar. Mientras viajaba, miraba la parte interna del Parabrisas, y bueno, cuántos recuerdos, ahí estoy viendo también un acalco de Eduardo el Solitario, un viajero el moto también, al que le mando un gran saludo, y cuántos recuerdos de cuántas rutas recorrílas también, ¿no? Seguimos viajando por la Ruta Nacional 81, aún dentro de la provincia de Salta, y continuamos viendo a la vera de la ruta, varias comunidades de pueblos originarios. Y así es que llegamos al pueblo de Fortín Dragones. ¿Lo habías escuchado nombrar alguna vez este pueblo? Esta localidad depende administrativamente de la ciudad de Embarcación, que está más o menos a unos 100 kilómetros de distancia desde acá. Acá estamos en el kilómetro 1798 de la Ruta Nacional 81, en un pueblo donde absolutamente reina la tranquilidad, y donde la economía de esta población se basa fundamentalmente en la producción ganadera, la extracción de maderas duras, leña y carbón. Mientras seguimos transitando esta ruta, te cuento que la Ruta Nacional 81 es una carretera argentina que atraviesa toda la provincia de Formosa y finaliza al este de la provincia de Salta. Esta ruta es parte del Corredor Biooceánico Natural del Norte Argentino, y tiene aproximadamente 700 kilómetros de distancia, y une la Ruta 11 en Formosa con la Ruta 34 en Salta, que es de donde nosotros venimos. La verdad que con la construcción de esta ruta se vio concretado el sueño de mucha gente, porque fue fundamental para consolidar la integración territorial, social, económica y también cultural de esta región del Mercosur, dándole accesibilidad al transporte y por ende a la comercialización de los productos de la zona. Antes del año 1968, esta ruta era de tierra y era imposible transitarla los días de lluvia, y la única conexión que existía era a través de la línea ferroviaria del Belgrano Cargas. Muchos años pasaron hasta que felizmente se concretó el sueño de salteños y formoseños de tener asfaltado esta tan importante vía de comunicación. Estoy transitando la Ruta Nacional número 81 que recorre la República Argentina de oeste a este. Nosotros estamos yendo en esa dirección porque estamos yendo de Salta para el lado de Formosa. Si bien esta ruta, muchos la pueden tildar de que es una ruta aburrida, porque, bueno, es una ruta que tiene una recta muy prolongada y obviamente que no tiene los paisajes de las rutas escénicas a las que estamos acostumbrados en los lugares más reconocidos de la Argentina, como por ejemplo la Cuesta de Miranda en La Rioja, la Ruta 7 entre Potrerillos y Uspallata y hasta Puente del Inca en la zona de Mendoza, la Ruta 68 en Salta, la Ruta de los Siete Lagos en el Sur y, bueno, y muchas más. Obviamente que esta ruta no tiene esas características, pero no por eso deja de ser interesante. Es una ruta que te transmite mucha paz, mucha tranquilidad al recorrerla y también podés ir observando la interesantísima vegetación variada y en cantidad que tiene al costado de la ruta. Acá, sin ir más lejos, estamos viendo un palo borracho que veo que está en flor ahora. Tiene muy poca follaje, pero sí tiene flores. He visto otros con más follaje que este. Y acá detrás mío, otro ejemplar de palo borracho. Entre historia y historia, entre parada y parada, llegamos a la localidad conocida como Estación Morillo, que es el lugar donde voy a hacer una recarga de combustible, ya que acá cuentan con Estación de Servicio. Como información también, si andás por esta ruta. No está sobre la ruta de la Estación de Servicio, sino que tenés que ingresar. Morillo es el nombre por el cual se conoce popularmente este lugar. Pero este, Morillo, es el nombre de la Estación Ferroviaria de la localidad de Coronel Juan Solá. Y está ubicada en la región denominada del Chaco Salteño, dentro de la zona del Bosque Chaqueño o Bosque Semiárido, también como se la conoce. El gentilicio de este lugar es morillense y cuenta con más o menos algo más de 10.000 habitantes. En este lugar, la cría de ganado vacuno, caprino y porcino es muy importante para la economía del lugar. Y este fue uno de los pueblos que se vio más favorecido o que notaron su mejora a partir de la pavimentación de la Ruta 81. Muchos habitantes de este lugar, porque tiene un gran porcentaje de habitantes de comunidades originarias, son huichis y son recolectores de miel, pescadores, cazadores también. Este lugar tiene muy buenos establecimientos educativos y también centros para la atención de salud. Este lugar es conocido como Estación Morillo, pero se llama Coronel Juan Solá y debe su nombre a Juan Nepomuceno Solá, que fue dos veces gobernador de acá, de la provincia de Salta y había nacido en el año 1834. Juan Nepomuceno Solá fue un comerciante militar, político y explorador argentino. en el año 1834. Para одну abre, En el año 1834. Fue un comerciante y salud Fue un comerciante verdadero y elementos en el año 1839. Y progression Y circulando por la ruta 81 nos encontramos con otra población sobre a la vera de la ruta, de las tantas que hay, al igual que muchísimas comunidades de pueblos originarios hay a lo largo de la ruta 81. Estamos en el ingreso de la localidad de Capitán Pajé. Se trata de una pequeña población llamada Capitán Juan Pajé o Pajé, no sé bien cómo se pronuncia. Está ubicada en la provincia de Salta, también sobre la ruta 81, y donde mayoritariamente sus habitantes son de la etnia originaria Huichi. Cuando en el año 1930 se inaugura la estación ferroviaria, se comenzó a gestar este pequeño pueblo. Hoy el tren ya no circula y el edificio de la estación tampoco se encuentra. Es un lugar muy chiquito, no creo que llegue a los mil habitantes, pero tiene un lindo monumento homenaje a nuestras Malvinas también. Lo que sí tiene de interesante es que el nombre de este lugar obedece a un reconocimiento a un capitán del ejército argentino, que fue un militar argentino, pero nacido en Estados Unidos, y con una muy interesante historia que les recomiendo leer si es que les gustan las biografías. Estamos llegando en este momento a pisar suelos formoseño. Siempre ingresar a una nueva provincia te genera una emoción especial, y quiero destacar la cálida atención del personal policial que realiza la tarea de control acá en este límite provincial. Bueno, y en este preciso momento, después de que pasamos ahí un control que había, ingresamos a la provincia de Formosa. Estamos a 58 kilómetros de Ingeniero Juárez, que es el lugar donde posiblemente me vaya a quedar ahí, así que voy a ver qué es lo que encuentro. La verdad que la ruta hasta ahora muy tranquila, poco tránsito vehicular, el estado es muy bueno de la ruta 81, y lo único es la presencia de animales en la ruta. Pero bueno, viniendo con precaución no hay absolutamente ningún problema. Y eso sí, mucha vegetación para disfrutar en el camino. Y eso sí, mucha vegetación para disfrutar en el camino. Y ya estamos en Ingeniero Juárez, que se convierte a partir de este momento en la primera ciudad formoseña que vamos a visitar. La fecha de fundación de este lugar data del año 1930, luego hubo una sociedad de fomento, pero recién en el año 1969 se convirtió el municipio. El fuerte de la economía de este lugar es la ganadería, la explotación forestal y también la explotación petrolera. Las artesanías son otra técnica milenaria que rescatan las tradiciones como una forma de expresarse. Y las fiestas populares también son muy importantes para conocer a su gente. Justamente acá en el cruce, en el ingreso, en el cruce de la avenida principal de la ciudad y la ruta 81, hay una estación de servicio y adentro de la ciudad hay otra estación más de YPF. Hago una recarga y nos vamos a ir a conocer Ingeniero Juárez, que como te decía anteriormente, es la primera localidad formoseña que voy a conocer. El oeste formoseño se caracteriza por ser caluroso, árido, y acá cerca de la ciudad el agua no es abundante. A una distancia no tan lejana está el río Bermejo, donde muchos van a pescar y cuenta también con una reserva natural protegida, que es la Reserva Natural Formosa. Este lugar, nacido a la vera de las vías del ferrocarril, es el paso obligado hacia el norte por Salta, y donde la fusión de criollos y originarios le ha dado un plus de riqueza extra a su población. Y acá, todos los veranos son muy conocidos los corzos, que visten de fiesta a la ciudad y se engalanan también para disfrutar hermosos días, al compás de buena música, comidas típicas y frescas bebidas, por supuesto también. Es un buen lugar para elegir un lindo recuerdo para llevarte, ya que las artesanías de este lugar son muy preciadas y muy reconocidas. La vida en este lugar no es fácil, ya que hay que sobrellevar las altas temperaturas, el viento seco y la escasez de agua también es muy importante. Como en otras poblaciones que están sobre esta ruta, el punto de inflexión para el desarrollo fue la pavimentación de la Ruta 81, ya que esta obra marcó un antes y un después en la vida de todos estos pueblos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como habrán visto ya, estamos recorriendo la pintoresca localidad de Ingeniero Juárez, una muy simpática localidad y con mucho movimiento aquí en el oeste de la provincia de Formosa. Acá estamos más o menos a 470 kilómetros de la ciudad capital de la provincia y este pueblo, esta ciudad, es la cabecera del departamento Matacos. Esta es, junto con otras obviamente, una de las ciudades muy pobladas de la provincia y cuenta entre sus habitantes con un gran porcentaje de gente de pueblos originarios como los huichis y los tobas. Hace muy poquitos días anunciaron acá en esta ciudad una importante obra para mejorar lo que es la avenida de ingreso a la ciudad y también la construcción de varias viviendas que van a ser fundamentales también para mejorar la calidad de vida de la gente. El nombre de esta localidad se debe a un homenaje al ingeniero Juárez que fue subjefe de la obra cuando se hizo el ramal ferroviario entre Formosa y Embarcación. Acá en esta vieja estación aún quedan vestigios de locomotoras, vagones y algunos vagones de carga también de aquella época. Acá tenemos el edificio de lo que fue la vieja estación de trenes. En lo que fue la vieja estación de trenes nos encontramos ahora con un museo ferroviario. Vamos a ver si podemos ingresar. Bueno, Fernando con mucha amabilidad nos abre las puertas de este hermoso lugar y nos exhibe orgulloso los elementos con que su abuelo llevaba a cabo la tarea como último jefe de estación acá en este lugar. Así que ingresamos a este pequeño museo en formación y que ojalá pueda seguir creciendo y mejorando ya que la preservación de la historia es fundamental sobre todo para nuestros jóvenes que por ahí no conocieron el mágico mundo del ferrocarril. Aproveché el telégrafo para mandar un importante mensaje al más allá pidiendo por los trenes para que vuelvan a rodar en cada rincón de nuestra patria. Bueno, acá estoy con Fernando Ocampo que es el responsable de este espacio hermoso y me estaba mostrando unas fotos históricas también donde entre las que se encuentran fotos de su abuelo que de apellido Tastaca ¿el nombre cómo era, Fernando? Alejandro. Alejandro Tastaca que fue el último jefe de la estación así que un recuerdo para él también fotos históricas de cuando el tren funcionaba acá en esta estación. Ojalá que pronto vuelva a funcionar el tren que sería tan tan importante para ver los pueblos crecer. Acá también tenemos unas fotos hermosas, antiguas del primer coche motor que llegó acá que se llamaba el Atahualpa muy lindos recuerdos la verdad que un hermoso espacio. Esta ciudad nace junto con el ferrocarril y se considera su fecha de fundación el 21 de julio del año 1930 ese día, el 21 de julio de 1930 el ingeniero Juárez planta una estaca de quebracho acá en este lugar y a partir de ahí se comenzó a gestar el comienzo del pueblo esta ciudad se ubica sobre la ruta 81 entre las vías y la ruta que es ahí donde se desarrolló toda la ciudad. Música 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 Recién cuando pasamos por la estación de ferrocarril que obviamente que no está funcionando es un ramal de la línea Belgrano Cargas y hablando con la gente que mantiene el lugar que mantiene ese espacio me daba cuenta que importante es que se apoye ese tipo de emprendimientos porque es muy importante para la convocatoria de turismo también a este lugar y ojalá, ojalá el tren pronto regrese a estos lugares hubo un proyecto hace muchos años hubo noticias que el tren regresaría a Formosa después nunca pasó pero bueno esperemos que pronto se solucione este tema hoy estaba viendo algunas noticias del sur de la Patagonia con temperaturas muy bajas en algunos lugares bajo cero en otros lugares nevando en otros lugares que es el norte de la Patagonia que es cálido generalmente había una temperatura de 2, 3 grados así que y acá estamos con una temperatura muy agradable mirá se puede estar tranquilamente en mangas cortas hay más de 25 grados de temperatura y la verdad que está muy, muy lindo el clima acá en esta zona acá las temperaturas son generalmente altas el invierno también acá es muy corto y llover no llueve demasiado pero la mayoría de la lluvia se produce entre los meses de diciembre y marzo como te decía el 21 de julio del año 1930 cuando el ingeniero Juárez plantó una estaca de quebracho acá en la estación de trenes donde estuvimos recién se considera como fundación del del pueblo y a partir de ahí empezó el crecimiento de una ciudad con cultura aborigen bolivianos originarios y el aporte valioso también de los inmigrantes esta es una ciudad que por su clima la podés visitar durante todo el año y tiene un importante movimiento comercial también pero a pesar de ese intenso movimiento comercial conserva la tranquilidad del pueblo hola amigos bueno estábamos recorriendo acá la ciudad de ingeniero Juárez y nos encontramos con Matías con Rodolfo con Juan y con Nico ¿cómo están chicos? acá todo bien ¿todo bien? sí bueno la verdad un gusto que se hayan acercado a saludar Juan Anonza Juan Matías Palau Matías Rodolfo Merile Rodolfo Nicolás Maldonado y Nicolás ¿no tiene Instagram usted? sí también tengo Instagram y van a salir en el video de YouTube así que bueno los felicito por el pueblo donde viven por la tranquilidad que hay por la gente buenísima que tienen acá la verdad que es un lujo este lugar bueno nos despedimos de los chicos gracias después de este agradable encuentro con cuatro jóvenes de esta ciudad muy simpáticos y muy piolas ellos te muestro el mural más largo donde a través de su arte todo pintado sobre este paredón refleja la historia del pueblo y de la provincia y sus diferentes momentos históricos y suscríbete y suscríbete Amigos, espero que este video haya sido del agrado de todos ustedes y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viajando juntos por Argentina. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.